Muchas gracias, presidenta. Nada más comentar que son cuatro propuestas de modificación, por lo que le pido que me otorguen el tiempo reglamentario, que son tres minutos por cada una de ellas. Entiendo que han decidido no dividir la votación formalmente, general particular. Anticipo que voy a pedir que se abra el tablero para votación individual de las propuestas de modificación, para que quede el registro de estos temas, cómo se decanta el Senado. Muy bien, inicio mi participación. Si me ayudan con el cronómetro nada más, porque era una aclaración. Gracias. Estamos ante una tragedia nacional, eso es lo que es aquí. Yo hoy no vengo como integrante de un partido político, vengo como ciudadano mexicano, papá, esposo, simplemente como ser humano. No puede pasar lo que vimos que sucedió con los migrantes en Ciudad Juárez. Tiene que haber una consecuencia. Es inhumano, es criminal. El video donde se muestran las imágenes, yo no sé si ya todos lo vieron, me imagino que sí. No puede nadie no sentir destruido el corazón al ver que un ser humano ve con sus ojos que se está quemando una persona y no le abre la puerta. O sea, olvídense que si son de Morena, del PAN, del PRI, que es Ciebrar, que sean a gusto. No importa, no importa, lo que importa es que no puede un ser humano ver a otro ser humano muriéndose y no ayudarlo. Eso es un delito, no lo minimicemos. Lo que hoy tenemos que hacer aquí es, primero, mandar nuestra solidaridad con las víctimas. Murieron 39 personas, tienen familias, no eran delincuentes y aunque lo fueran, nadie merece morir sin la ayuda de alguien, si se puede evitar la muerte. Y tenemos que exigir en el marco de nuestras facultades responsabilidad, no administrativa nada más, penal. Y llamar a cuentas a los responsables, porque eso es lo que le toca hacer un congreso, no es el juez el congreso. Nos toca llamar al secretario de Gobernación, llamar al secretario de Relaciones Exteriores y pedirles que rindan cuenta aquí, de cara a la nación. Y que nos expliquen por qué tratan así a migrantes. El trato que se le está dando a migrantes en México es ilegal. No lo digo yo, eh. Aquí está el comunicado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, resolviendo un amparo hace apenas ni 15 días, donde dice no se puede tratar como prisionero a un detenido migrante. Es una falta administrativa, no es un delito ser migrante. No puedes tener encerrado a alguien. Cuando estuvimos debatiendo la Guardia Nacional, ahí estaban varios de aquí presentes, le exigimos en la mesa de negociación al gobierno que reconociera que estaba mal, que estaban deteniendo y dándole un trato de delincuente a los migrantes. Y el gobierno de Morena, era otro secretario, pero el gobierno de Morena dijo no, porque no son detenidos. Es una falta administrativa. No son detenidos. ¿Qué tal si agarramos a los funcionarios, al presidente de la República y lo mandamos a ese centro y le ponemos un candado y que me diga él si está detenido o no? Una persona que no puede libremente trasladarte está arrestada, está detenida o podían salir los migrantes. No, ¿verdad? ¿Estaba cerrada la reja, sí o no? Sí, estaban detenidos ilegalmente. Por eso hay responsabilidad penal. No se puede, no se puede. Treinta y seis horas es lo más que te pueden tener por una falta administrativa. Si quieres irte como delito, tienes que presentarlo ante un juez para que te puedas defender ante un tribunal. ¿Qué se inventaron en la ley de migración? Alojamiento. Ah, caray, ¿qué es un hotel? ¿Les parece un hotel lo que vimos ayer? Incendiándose, encerrado, como para que digan que es alojamiento. No, no puede estar una persona detenida sin que le permitan moverse con libertad. Eso es lo que tenemos que resolver aquí en el Senado. Eso es lo que tenemos que resolver aquí en el Senado. Yo por eso hoy digo de veras no me puede importar más, menos, perdón, si la propuesta viene de Morena, del PRI, del PAN o de quien sea. Tenemos que condenar el hecho. Yo no me veo jamás votando en contra de algo que esté tratando de atender el problema. Ah, que es insuficiente y necesitamos más, pues por eso traemos propuestas. Sí, sí se quedan muy ligeros. Esto tiene que, primero, ameritar una investigación penal. Es un crimen lo que hicieron con ellos. Estar ahí, poderle ayudar a alguien, tenerlos bajo tu autoridad, detenidos, y no abrirles la puerta cuando se están quemando, es un delito, comisión por omisión, es homicidio. Es un delito. Y es delito después, en siguiente nivel, el no tener los protocolos para atender. Y es delito, en siguiente nivel, tener detenido a gente ilegal, porque así tienen a los migrantes, es ilegal, no los pueden detener. Eso es lo que tenemos que exigir. Y la propuesta que hacemos es que se haga con una investigación, usando la nueva ley de la Fiscalía, que se deje auxiliar con observadores internacionales para garantizar independencia. Tres, que se separe del cargo al titular del Instituto de Migración. No se puede llevar a cabo una investigación objetiva si el responsable va a estar ahí metido. Necesitamos separarlo, quitarlo, que renuncie, que lo destituyan, para que se abra una investigación que va a determinar si tiene responsabilidad o no, propuesta concreta. Y cuatro, la comparecencia aquí, que vengan aquí el secretario de Gobernación, que tiene formalmente bajo su cargo el Instituto de Migración, y el secretario de Relaciones Exteriores, porque es cierto que publicaron un acuerdo con una comisión intersecretarial haciéndolo responsable de los temas migratorios. Eso está en un documento, los dos que ven. A mí no importa la grilla, se trata de los migrantes muertos, quemados. Que injustamente perdieron la vida, que no cometieron ni un delito más que aspirar una vida mejor para ellos y para sus familias. No se vale. Entonces, dejemos las diferencias a un lado, pongámonos de acuerdo y mandémosle un mensaje a México de en estos temas somos uno solo, no hay partidos políticos. Aquí no se van a salir con la suya quienes tengan la responsabilidad penal y quienes tengan en su responsabilidad la muerte de estos migrantes. Esa es mi propuesta. Y inmediatamente después pasemos a cambiar la ley de migración y que nunca más, nunca más en este país esté detenida una persona que no ha cometido ningún delito. Gracias, senador. Con gusto. Senador Sergio Pérez, ¿con qué objeto? ¿Acepta una pregunta el orador? Sí, por supuesto que sí. Tiene un minuto para hacer su pregunta, senador Sergio. Gracias, presidenta. Respecto a las propuestas que ha hecho el senador Damián, yo tengo dos preguntas. La primera, usted solicita en una de ellas la separación del cargo del titular del Instituto de Migración, pero yo le pregunto, dice usted, la separación del cargo y eso en términos de sus derechos de él, desde mi punto de vista queda ambiguo, usted es abogado y a lo mejor me pueda clarificar bajo qué términos, temporal, definitivo. Y también si considera usted, y le hago la pregunta, si se le estaría en caso de que él fuera inocente y se le despidiera violando algún derecho, primero. Y en ese sentido, también usted hace otro planteamiento, que venga y que comparezca el titular de la Secretaría de Gobierno y el titular, el canciller. Y yo le pregunto si no será también, primero, conveniente que quien debiera venir a comparecer sea el titular del Instituto de Migración, porque si no ya estamos agotando todas las instancias, usted ya agotó todas las instancias y bueno, ya a lo mejor en su propuesta más faltó que viniera el presidente de la República, que sí es una desgracia, es una desgracia, o sea, no estamos minimizando, nadie lo ha hecho, nadie de las compañeras y compañeras senadoras sabemos que es una desgracia, estamos tratando de atender de la mejor forma esta desgracia que se ha presentado. Y en ese sentido, mis preguntas. Mira, déjame iniciar diciendo que yo voy a votar a favor del punto de acuerdo y propuse que ayudáramos a que se debatiera. ¿Por qué? Porque tiene puntos que se requieren. Primero, abordar el tema, si no iba a quedar en la nada. Segundo, esta investigación de los centros de detenciones, a mí me parece que hace falta eso. Tercero, ya aceptaron una comparecencia y un grupo de trabajo. Cuarto, ya aceptaron que entre la comisión de víctimas. Bueno, pero la verdad es que lo veo incompleto. Yo por eso es mi llamado a quienes han pensado votar en contra a que recapaciten. Es, se vota a favor de la idea general, pero se propone fortalecer. Y ahí es donde a lo mejor hay diferencias. Yo sí creo, contestándote tu pregunta, que se tiene que destituir al titular del Instituto de Migración. Y en todo caso, si después resulta que no tuvo ningún grado de responsabilidad, puedes nombrarlo en otro lugar. No tiene ninguna falta jurídica porque son nombramientos de libre designación. Tú lo puedes quitar por lo que quieras, por pérdida de confianza o por lo que sea. No tendría una vía jurídica para este. Me parece a mí imposible que una persona que está inmiscuida porque está a cargo del tema y son sus funcionarios los que dejaron quemarse a personas, venga aquí y sea objetiva. Creo que lo sano para una investigación es que él se separe. Por eso lo puse en esos términos, destitución, renuncia, como quiera. Pero que no está en el cargo, que se haga una investigación por la fiscalía con auxilio internacional y en todo caso que se dirima el tema. En relación con la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Relaciones Exteriores, me parece que el tema es de la máxima importancia como para dejarlo en un segundo nivel. Creo que tienen que atenderlo los responsables directos, que son los dos. Formalmente la ley dice que la Secretaría de Gobernación, pero es cierto que hubo un acuerdo que creó una comisión intersecretarial que hace cargo a Relaciones Exteriores del tema migratorio. Entonces, hasta la propia confusión es vengan a atender el tema. Eso es lo que creo que debe de pasar. Con mucho gusto. Perdón. Sí, senador. Senadora Mónica, ¿con qué objeto? Para hacerle una pregunta, planteamiento, por favor. ¿Acepta la pregunta, senador? Por supuestísimo que sí. Permítame, ¿ha concluido la respuesta el senador Sergio Pérez? Sí. Tiene un minuto para hacer su pregunta, senadora Mónica. Gracias. Antier lo dije y lo vuelvo a repetir hoy, que estoy asombrada de que tenemos muchos puntos de coincidencia últimamente, senador Cepeda. Pero en este caso específico creo que en nuestro grupo parlamentario coincidimos en algunas de las observaciones y en algunas de las consideraciones que usted ha planteado aquí. Y nos queda claro que este asunto va más allá de cualquier color y que todos y todas los presentes y las presentes queremos que haya justicia y queremos que eventos como este no se vuelvan a repetir jamás en ninguna parte del país. Estamos tratando de construir, estamos tratando de construir un acuerdo que nos permita transitar a todos como el poder que somos, como el Senado de la República. Y en este sentido, en mi grupo, lo tengo que reconocer, todavía hay algunas cosas que no se han logrado toda la unanimidad en algunos aspectos. Pero en cuanto a las propuestas que usted ha hecho, me parece que serían sumamente importantes que si hemos aceptado a priori, porque todavía no se ha votado, esta creación del grupo de trabajo para dar seguimiento y atender muchos de estos temas que podamos abordar de forma inmediata muchos de estos planteamientos que usted está haciendo en ese grupo de trabajo. Antes de iniciar la discusión de este punto de acuerdo estaba la votación del punto de acuerdo que presentó la senadora Kenia, que contenía algunas de estas propuestas. Y se pasó, o sea, se le dio turno, no se consideró de urgente resolución y se le dio turno. Yo no quisiera que este tema fuera con el mismo final, sino que pudiera, si usted lo tiene a bien, considerarse en el grupo de trabajo que vamos a implementar. Gracias. Un minuto para contestar, senadora. Con mucho gusto, senadora. Mira, lo entiendo perfecto y de veras que van a tener toda la voluntad, pero sí me parece, así como estuve de acuerdo en que avanzara en los términos que ustedes habían planteado, porque era lo único posible que iba a avanzar, pues no, siendo realistas y que se empezara a fortalecer, también creo que es necesario dejarle claro a los ciudadanos que no consideramos que sea suficiente y que estamos exigiendo responsabilidad penal, destitución en este caso, yo estoy planteando, habrá una propuesta distinta, entiendo unos minutos, pero yo estoy planteando del titular de migración para facilitar la investigación y comparecencias de gobernación y relaciones exteriores. Entonces, insistiría yo en la propuesta y bueno, pido a compañeros, cinco compañeros, si me pueden acompañar, en pedir votación por tablero y si nos acompañan con cinco manos, pues pedir que hay una definición, si queremos o no, que vengan a comparecer los secretarios de gobernación y relaciones exteriores y que se destituya al titular de migración. Sí, claro, y que se turnen, sin duda. Sin duda. ¿Va? Bueno. Muchas gracias. Gracias. Sí, adelante, adelante. Ah, va. Oiga, lo único, presidenta, quiero hacer entrega a la mesa para que forme parte del acta, el resumen de la resolución de la Corte, esto es lo delicado. O sea, la Corte ya dijo que es ilegal que tengan detenida a la gente. Entonces, si tienen detenida a alguien más de 36 horas y estaba ahí, además murió, híjole, es que de ver así la responsabilidad es brutal. Lo voy a dejar aquí para que sea parte del expediente. Gracias. Gracias.